Hola a todos, les tenemos una super noticia. Ahora ingresar al club 180 grados va a ser mucho más fácil. Solo debes ingresar a la página web 180grados.digital, buscar el formulario que está al final de todos los artículos y llenarlo. Te enviará una página donde encontrarás el enlace de nuestro canal de Telegram. Este canal es el que te confirma como afiliado al club 180 grados. Allí recibirás el código QR con el que podrás disfrutar de todos los beneficios del club. Recuerda que debes tener instalado Telegram, así que si aún no la tienes instalada, solo ve a la Play Store y descárgala. Y luego regresa a 180grados.digital para rellenar el formulario.